hola bienvenidos a otro vídeo más hoy les voy a mostrar lo que una mujer necesita cuando se va a aliviar y que va a ser mamá por primera vez para empezar va a ocupar un portabebé dentro de lo más básico las cobijas que no falten ya sea para niño o para niña también ocupamos gorritas, calcetitas, calcetitas blancas por no saber qué color vaya a ser también vamos a ocupar guantes unos guantecitos playeritas, muy importante las playeras vamos a ocupar esto ya sea para niño o para niña cualquiera de estos dos ya usted elige dependiendo que si sabe que es niña o es niño también vamos a ocupar unos mamelucos dependiendo ya de lo que sea niña o niño cualquiera de los dos ya en colores pues nomás les estamos dando una idea de lo más básico que se va a ocupar para cuando se van a aliviar sobre todo una persona que no tiene experiencia que es por primera vez que se va a aliviar que va a ser mamá aquí les estamos enseñando lo más básico de lo que va a ocupar mira que hermosos baberos también se van a ocupar estos baberos y ya cuando usted quiere salir que quiere ponerle unos zapatitos aquí están que no le falten aquí hay dos estilos de gorritas muy bonitas esto también es algo de lo más básico de lo que se va a ocupar algo muy hermoso muy tierno mira qué hermoso para niña para niño y que no falten los accesorios para la princesita aquí tenemos también las sabanitas que son también muy esencial muy importante para que no falten las sabanitas mira para niños para niña muy importante también este va a ser muy muy servicial para dormir al bebé sobre todo para que él descanse como cuando usted está cocinando cuando usted está tomando una ciestecita que puede tener a su bebé y dormirlo mira que no falten las callitas muy importante también los pamper esto no debe de faltar es muy importante en los pamper que tienen que estar en primera fila su champú su crema su loción para que huela bonito jabón para lavar sus pañales la bañera para bañarlo ya mostramos la bañera ahora les estamos mostrando las toallitas de niño y de niña igual manera se va a ocupar su batita de baño de niña o de niño cualquiera de las dos también se van a ocupar biberones chupones también vamos a ocupar esto muy importante para que se apoye la mamá el bebé cuando va a dar pecho aquí lo puede poner la mamá al bebé y se puede apoyar para que no se canse su espalda también se va a ocupar cepillito para peinarlo también este kit se va a ocupar y muy importante que no falte también el cepillo para los biberones lavar los biberones muy importante el termómetro y para las flemas también se va a ocupar una cuna como ven esto es algo de lo que siempre le va a servir a un bebé cuando ya cuando nace la cuna es muy importante espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima ya les enseñamos parte de lo que se va a ocupar para una mamá primeriza y que no falte el entretenimiento para el bebé aquí les muestro parte del equipo de lo que voy a ocupar el bebé la pañalera portabebé y la carriola ya vienen juntos las dos cosas esperemos que les guste bueno aquí terminamos nuestros videos espero les haya gustado quiero mandar un saludo también aprovechando para la señora Lucía González hasta Puebla que allá reciba este grande saludo y un fuerte abrazo también para la señora Nieves de Canarias y también quiero saludar a todos nuestros seguidores saludos y bendiciones para todos los suscriptores hasta la próxima